En la actualidad, 1.173 pacientes se encuentran hospitalizados, lo que representa un descenso a un 70% de la ocupación hospitalaria por pacientes con coronavirus. Hoy se reportó 874 casos nuevos y 5 fallecimientos. Ya el país superó los 73.000 contagios del letal virus. Total es 268.529 muestras procesadas, 874 nuevos casos, 73.117 acumulados, con 35.16% la tasa general de positividad de las últimas cuatro semanas, 38.824 recuperados, 5 nuevos casos de fallecimiento, para un total de 1.183. Sánchez Cárdenas afirmó que el país firmó un acuerdo con la OPS para que en caso de que se apruebe una vacuna contra el COVID-19, sea incluido entre los primeros beneficiados. Hemos suscrito el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para que la República Dominicana, dentro del programa mundial COVAX, se lleve a cabo la Organización Mundial de la Salud, pues esté dentro de los países a tomar en cuenta en la distribución de las posibles vacunas que están anunciándose. En otro orden dijo que ya iniciaron los operativos en Atomayor y otras zonas aledañas para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos y ratas a raíz de las inundaciones provocadas por el fenómeno atmosférico Isaias. Finalmente dijo no tener información sobre el supuesto alto porcentaje de pacientes que habrían dado positivo al coronavirus en el Hospital Público de Nagua. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas.